¿Qué onda, qué onda mis hermosas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y súper bonito. El día de hoy, como pueden ver en el título aquí abajito, mis hermosas, les traigo los nuevos perfumes que se agregaron a mi colección. Les voy a estar diciendo también dónde conseguí cada uno de estos perfumes, por si quieren saber dónde los compro yo. Los perfumes que les voy a estar mostrando a continuación son de la tienda de Hexen Fragrances, es una de mis tiendas favoritas para comprar perfumes. Les voy a estar dejando su página de Facebook en la cajita de información y también su Instagram, son de súper confianza, manejan muchísima variedad y tienen muy buenos precios también. Ahora, no todos los que voy a mencionar en este video son de Hexen Fragrances, pero sí la mayoría. Yo como que ahora les voy a ir platicando dónde los conseguí, así que mis hermosas, vamos a comenzar, que si no este video se va a hacer larguísimo. El primer perfume que tengo acá es Classic Eau de Parfum de Jean Paul Gaultier. Oigan, yo la verdad es que le traía muchísimas ganas a este perfumito. Viene en esta lata. A mí no me encantan las latas, o sea, sí se ven súper bonitas y todo. O sea, es algo como bien innovador, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cajitas de perfumes. Pero no sé, se me hacen poco prácticas. Aparte de que me da miedo a la hora de abrirlas porque ya me ha pasado que las abro y el perfume casi casi que sale volando. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero bueno, de ahí en fuera el perfume está hermoso. Es divino el aroma. Esta es la botellita. Se lo perdonamos por la botellita y por el hermoso, hermoso perfume que es. Este es Classic Eau de Parfum. Este perfume de acá, mis hermosas, yo le traía muchas, muchas ganas desde hace ya bastante tiempo. De verdad, lo tenía en lista de deseos y lo tenía y lo tenía. Pero por una u otra razón no lo compraba o porque prefería comprar otros perfumes que salían nuevos lanzamientos y así. Y compraba los otros en vez de este y así, como que lo iba dejando de lado. Pero llegó un momento en el que dije, ok, lo voy a comprar porque de verdad que le traigo muchas ganas desde hace ya bastante tiempo. Y creo que me lo merezco. Me quiero consentir con este aroma porque es precioso. Y de verdad que les digo, le traía muchísimas ganas. Ahora, les voy a platicar un poquito de sus notas. Este también lo pueden conseguir en Hexen Francis. Este tiene notas de salida de ron, rosa y mandarina. De corazón tiene orquídea y narciso de vainilla. De base tiene vainilla, ámbar, abatonca y sándalo. Este es un perfume que se lanzó en el año 2017. Creo que hay otra versión que es más antigua que esta, que es la versión clásica, original. Bueno, este también no es original, pero lo que voy con eso es de que la otra versión era la primera versión que salió y luego sacaron esta del vestidito rojo. Les voy a estar dejando aquí la primera versión. Esta versión dicen que todavía es mucho mejor. No lo he probado ese perfume que es el del corset, pero sí se me antoja mucho también tenerlo, mis hermosas. Espero que algún día se me haga. Me gustaría tener toda la colección de las botellitas estas de Jean Paul Gaultier de los Classic. Es que me encanta, me encanta el aroma de estos perfumes. Me encanta la línea de Classic de Jean Paul Gaultier. Soy muy fan yo, la verdad. Soy muy intensa con esta línea. Ahora, mis hermosas, ¿qué siento yo en este perfume? Voy a tratar de ser concreta, de no irme por las nubes, porque ya saben que yo hablo muchísimo. Pero sí voy a tratar de ser lo más concreta posible a la hora de explicarles o de contarles más bien mi experiencia con cada uno de estos perfumes. ¿Qué siento yo aquí? Yo siento mucha vainilla, pero no es una vainilla repostera. No es una vainilla repostera, no es una vainilla de las de ahora, una vainilla así de pastelito. No, aquí no te vas a encontrar eso. Aquí vas a encontrarte con una vainilla más profunda, más alicorada. Es una vainilla elegante. Una vainilla que hasta cierto punto se siente algo oscura y natural también. La siento algo natural. Pero sobre todo es una vainilla muy refinada, muy exquisita. Aquí te vas a encontrar una vainilla algo atalcada. También se van a encontrar algunas notas florales. La orquídea se la vas a sentir. La rosa quizás también se la vayas a sentir. La orquídea le da como que este toquecito floral atalcado, muy rica que es esta fragancia. Es una fragancia que para mí se siente muy limpia, pero al mismo tiempo tiene este toque dulce. Es como si fuera un dulce atalcado, limpio, fresco, floral. Aquí esta fragancia tiene muchísimos matices, tiene mucha profundidad. En estos momentos, mis hermosas, les puedo decir que es un perfume que está muy bien compuesto. Que si te gusta la línea de Classic, si te gusta por ejemplo Classic Cabaret, Classic Pinup, quizás te guste el Eau de Parfum. También si te gusta el Eau de Toilette, te va a encantar el Eau de Parfum. Es un perfume que se siente muy avainillado, ambarado, floral, atalcado y limpio. Un poco dulcecito sí, pero no es un dulzor de postre, sino más bien es como el dulce de las flores naturales. Así. El siguiente perfume es Valentino Donat. Este también, mis hermosas, le traía muchísimas, pero muchísimas ganas. Es un perfume hermoso, es un perfume precioso. Esta versión que tengo yo también la conseguí con Hex & Francis. Entonces, ellos me pudieron conseguir una... Este creo que es tester, a ver, déjenme ver. Según yo, sí, sí es tester por la cajita. Este es un tester, pero es la versión no reformulada, porque este perfume desafortunadamente ya se encuentra reformulado. Es un perfume precioso. Ya no me voy a ir por las nubes, ya no me voy a ir por las nubes, se los prometo. Pero sí, es un perfume maravilloso. Un perfume donde la rosa es muy elegante. Aquí te vas a encontrar una... Aquí sí que le siento la rosa. Es este perfume con esta nota de rosa, pero es una rosa tan preciosa. Una rosa fina, una rosa delicada. Es una rosa rosa, rosita, rosita. Así como la que les voy a estar dejando por aquí por la pantallita. Así. Para mí no es tanto una rosa roja como tal, es más como una rosa rosa. Así. Es un perfume precioso, es atalcado, es sofisticado. Aquí vas a encontrar muchísimos matices también. Es una fragancia que se siente sumamente elegante, sumamente lujosa. Se siente así como... Es que se siente como el canto de los mismos ángeles, de verdad. Se siente como si fuera un aroma algo angelical, pero al mismo tiempo es como sofisticado y es poderoso también. No sé, es que tiene como que esto. Esto que a mí me encanta en los perfumes, que es que se sientan de muchísimas maneras. Les voy a leer sus notas. Como notas de salida, tiene bergamota de corazón, tiene rosa de bulgaria y iris también. Bueno, e iris. De base tiene vainilla, cuero y patchouli. Aquí nos vamos a encontrar con una rosa que se encuentra envuelta, se encuentra abrazada por esta vainilla y por este iris. Va a ser una vainilla que no va a ser así la típica vainilla de repostera que ustedes saben que a mí me encanta. Aquí te vas a encontrar una vainilla muy parecida a la de Classic o de Parfum, solamente que este perfume lo siento todavía un poquito más atalcado y algo balsámico. Le siento un punto balsámico. Supongo que es la nota de vainilla que le esté otorgando a la fragancia. Este punto como no resinoso, porque no es una fragancia resinosa para nada, pero es una fragancia como muy elegante. Pero tiene este puntito así como si fuera lo balsámico de un lipstick. Una de ustedes me corrigió, me dijo que no se decía lipstick labial, pero no sé por qué tal la vida le he dicho lipstick labial. Quizás lo escuché por ahí y así se me quedó. Pero bueno, sí, se siente como el bálsamo de un lipstick, pero lujoso. Así la siento. La siento que huele como a maquillaje esta fragancia. Huele como a maquillaje, huele a mucha elegancia también. Va mucho por la línea de, bueno, la Vie Belle de Lancôme, pero en su versión Intensement. A ese se parece. Digamos, no se parece mucho, pero va como por esa, por esos rumbos. También se parece a Majestic Opulence. Bueno, sigo yo con se parece. No se parece, mis hermosas, pero va por esa línea de Majestic Opulence de Zara también. Ese aroma así como a maquillaje, como a talquito, como a labial, así como a labial lujoso. Así me recuerda, solamente que aquí la nota de rosa predomina muchísimo más. Un perfume elegantísimo, un perfume sofisticado, un perfume tierno, angelical, armonioso. Es divino, precioso. Me encanta. Yo me emociono mucho, oigan, cuánto llevamos. Ojo, tío, de mi vida. Yo voy hablando la vida aquí, oigan. Me voy a apurar, me voy a apurar. El siguiente es Pink Sugar Creamy Sunshine. Creamy Sunshine es un perfume que, bueno, yo al inicio, cuando recién lo probé, no me encantó. Pero que sí para nada. O sea, no, 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 no. Yo lo olí y lo primero que dije fue, Dios mío, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Por qué crearon esto? ¿Qué? Y miren dónde estoy ahora. O sea, ahora lo tengo conmigo. ¿Por qué? Porque tiene un secado maravilloso. Un secado precioso. Tanto así me gustó su secado que lo compré. Bueno, la salida, no me encanta de este perfume. Es una salida algo sintética. Lo voy a esprayar por acá. Este, no sé si les dije, pero es Pink Sugar Creamy Sunshine de Aqualina. Sí les dije que era el Creamy Sunshine, pero no me acuerdo si les dije que era uno de los de Pink Sugar. Pero bueno, esta es otra versión de Pink Sugar. Ahora, sale algo sintético como, no sé, lo siento como, le siento un toquecito de naranja. Pero es una naranja plasticosa. Es muy rara la salida. Su secado son unas flores blancas azucaradas preciosas. Este perfume, Dios de mi vida, me van a decir que estoy loca, de verdad. Recuerden que todos percibimos los aromas de manera diferente, pero no sé por qué me dio mucho las vibras del jazmín que tiene alguien de Mugler. Yo sé, me van a matar los que son amantes de Mugler por comparar un perfume de aqualina con ese de ahí. Pero, mis hermosas, de verdad. O sea, es que no es que se parezca a alguien de Mugler. No se parece. Pero la nota de jazmín que tiene el alien de Mugler es muy parecida. Esa nota de jazmín, esa nota floral, a las notas florales que le siento a Creamy Sunshine. No me acuerdo de las notas de este perfume, pero vamos a ver, vamos a ver. No tiene jazmín. Curiosamente no tiene jazmín, pero no sé por qué le siento esa nota de alien de Mugler. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, mis hermosas, tiene de salida leche de coco, naranja, mandarina verde y bergamota. En su salida sí le vas a sentir mucho el toque de naranja, muchísimo. Aquí va a predominar mucho la naranja en su salida. Conforme va secando, bueno, de notas de corazón tenemos azúcar, ylang ylang, flor de tiare, gardenia y mimosa. Y de base tenemos aceite de monoi, vainilla, caramelo, sándalo y musgo. Es una fragancia que para mí es eso. Ahorita ya está secando y está secando más avainillado, más... Sí, es un aroma donde las flores para mí, o sea, en mi nariz predominan muchísimo mi olfato. Siente muchísimo las flores aquí. Sobre todo la gardenia y el ylang ylang. La flor de tiare, no, sí, no supiera que tiene flor de tiare, ni en cuenta que tiene flor de tiare. O sea, de verdad, así de esas. Es que no es como que diga yo, ah, tiene flor de tiare, se la puedo sentir. No, no, no. La verdad es que no se la siento, mis hermosas. La mimosa, no sé si, es que no sé si estoy confundiendo la mimosa con la naranja por este toque floral, así como fresco y algo cítrico. La mimosa a veces me da como estas pipes, como de aroma cítrico. Es como una flor, no, no cítrica, fresca. Entonces, no sé si estoy confundiendo ahí la mimosa con la naranja, pero para mí es eso, mis hermosas. Para mí son unas flores azucaradas en su secado y fue lo que me conquistó de este aroma. Lo recomiendo, no recomiendo comprarlo a ciegas. He escuchado muchos comentarios negativos, muchas opiniones encontradas que hay con este perfume. La mayoría de las personas no les gustó para nada, menos en su salida. Pero a mí me enamoró su secado y por eso lo compré. Su salida solamente dura unos cuantos minutos, así que le perdonamos la salida por ese precioso secado que tiene la fragancia. También me compré Red Velvet de la línea de Pink Sugar. Bueno, de Aqualina. Este es Pink Sugar Red Velvet. Es un aroma que no conocía yo, lo acabo de conocer hace como 15 días. O sea, yo no sabía que Aqualina acababa de sacar otro perfume más a la línea de Pink Sugar. No tenía idea que este perfume existía hasta que mi amiga Katia de los perfumes de Kat, o los perfumes de Katia, ella fue quien lo mencionó en uno de sus videos en Instagram. Y yo dije, ¿qué? Porque existe Pink Sugar Red Velvet, yo lo quiero. Entonces, bueno, vi que Hex & Francis lo tenían y dije, me lo compro, me lo compro. Vi reseñas, claro que sí, solamente vi reseñas en Fragrantica. No vi así como que, y las de mi amiga Katia, pero no vi así reseñas en YouTube. No vi que nadie hablara de este perfume, por eso es que no lo conocía. Pero sí, vi reseñas en Fragrantica, la mayoría de las personas decían que era un aroma muy rico. Por cierto, no hay reseñas en la página en español, pero en la página en inglés sí hay bastantitas reseñas. A ver, déjenme ver cuántas hay. Pero sí, sí te vas a encontrar con reseñas ahí. Las estuve leyendo y la verdad es que algunas personas decían, no, es que es un aroma muy parecido a Pink Sugar, que era muy sintético. Otras personitas también decían que sentían que olía como a medicina para la tos, a esa medicina como jarabe para la tos. Así que, mis hermosas, no lo compren a ciegas. Primero vean reseñas, lean opiniones y si pueden, pruébenlo antes de comprarlo. Ya sé que alguna amiga lo tenga o que puedan conseguir algún Dick Hunt para que lo puedan probar porque no siento que sea un perfume que sea así como que, ah, me lo compro a ciegas y no pasa nada. No, 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 no me lo compren a ciegas, mis hermosas, porque quizás se lleven una decepción. Muchas personitas les digo, este perfume también tiene diferentes opiniones, tanto como lo puedes amar, como lo puedes odiar. Para mí es un perfume que se siente muy parecido a Pink Sugar, o sea, tiene el ADN de Pink Sugar y todo. Igual el otro, el Creamy Sunshine, también tiene el ADN de Pink Sugar. Solamente que este se siente más frutal. Destaca más la nota de fresa aquí en este perfume, en Red Velvet. Es que sí, huele mucho como a un pastelito Red Velvet, como a ese pastel rojo, a eso huele. También huele mucho como a gomitas dulces para mí. O sea, eso es lo que yo le percibo, pero recuerden que todos percibimos los aromas de manera diferente, así que sí, este no recomiendo para nada comprarlo a ciegas. Yo la verdad es que me enamoré de este perfume, me encantó. O sea, yo sí lo compré a ciegas, pero porque ustedes saben que a mí me gusta la vida así, o sea, de irme a por él a toda costa, aunque me llevo una gran decepción. Saben que a esta muchacha pues es muy, le encanta guerrear en eso, la verdad. O sea, yo me aviento. Pero no se los recomiendo, mis hermosas, que lo compren a ciegas por lo mismo, de que pudieran gustarles o pudieran sentirlo algo sintético. Es el detallito que tienen muchos de los perfumes de acuolina. Bueno, más que nada la línea Pink Sugar, de que muchas veces los puedes percibir muy sintéticos, o muy con aroma como a plástico o algo así. El siguiente perfume es Ciel. Este perfume de acá, mis hermosas, les voy a estar dejando el nombre de la marca, porque no sé cómo se pronuncia, pero ustedes saben que siempre les dejo por aquí los nombres, así que por ahí se los voy a estar dejando. Es Ciel Parfum Vanille. Este es un perfume que, la verdad, no había escuchado hablar tanto sobre él, solamente aquí y allá, muy poquito. Solamente escuché como a dos personas hablar sobre este perfume, pero nunca me había llamado la atención, nunca había visto reseñas así en Fragrantica, tampoco había visto que hablaran mucho sobre él, pero vi que Martina Divina, que amo su canal, por cierto, amo sus videos, lo recomendó en uno de sus videos y yo dije, Dios, o sea, es que lo tengo que tener, porque ella y yo tenemos como que gustos bastante similares y siempre me guío mucho por sus recomendaciones y siempre, siempre, o sea, son aciertos con ella. O sea, puedo comprar a ciegas basándome en su recomendación y en su opinión y la verdad es que confío totalmente en ella. Por eso compré Ciel Parfum Vanille. Oigan, yo amé este perfume. Este es un clásicaso. Aquí te vas a encontrar un perfume muy clásico, pero precioso, precioso. Ustedes saben que yo amo los perfumes clásicos. Me encanta todo lo que tenga que ver con perfumes clásicos. Chanel número 5 también me fascina. Ciel va más por la línea de Hombre Rose. Si te gusta Hombre Rose, te va a encantar Ciel, porque huele a eso. Huele a una vainilla atalcada, deliciosa. Esta vainilla huele como a bebé. A eso también me recuerda muchísimo. Es una vainilla muy bonita, una vainilla nada complicada, pero sí es clásica, pero huele precioso. Esto me encanta para cuando me voy a ir a dormir, como sentir esa relajación. Hasta en cierto punto se siente algo aromático el aroma. Para mí es una fragancia súper bonita. Para mí es una fragancia que voy a seguir comprando por el resto de mi vida, porque huele precioso, sumamente deliciosa. Es que me encanta. También, no sé si tenga rosa, pero le siento por ahí un puntito de rosa. A ver, les voy a leer sus notas. Sí tiene rosa. Tiene vainilla, iris, ámbar y rosa. Sí le vas a sentir todas esas notas aquí. Sobre todo la vainilla. Para mí siento que está bien presente la vainilla, el iris, la rosa. El ámbar no se lo siento tanto, pero lo que es la vainilla, el iris, la rosa, sí. También se parece, no se parece yo y con mis parecidos. Una disculpa, mis hermosas. A lo que quiero llegar es que también va mucho por los rumbos de Kenzo, flower de Kenzo. Es como de la misma familia de los aromas florales atalcados o de rosa atalcados. A eso también me recuerda muchísimo. Ahora, Hexen Francis me mandó también este perfumito de Nina Ricci. Este me lo regalaron ellos. Los otros yo los compré con ellos. Y ellos de Navidad me regalaron este perfumito de acá, que es de Nina Ricci. Es Luna Les Monsters. Luna Les Monsters. Ay, no puedo decir eso. Luna Les Monsters. Es un perfume que huele mucho a algón de azúcar. Huele muchísimo a algón de azúcar. Es un perfume que salió en el año 2018. Me acuerdo cuando salió, me acuerdo que lo vi. No me acuerdo si fue en Sears o fue... Sí, parece que fue en Sears. Según yo sí fue en Sears donde lo vi. Tiene notas de salida de piña, lima y tiene de corazón notas florales y de base tiene caramelo. Cuando recién salió, les digo, lo vi en una tienda comercial. Y oigan, yo quería este perfume. Me acuerdo que lo li y dije, yo lo quiero, yo lo quiero. Y desde ahí lo puse en lista de deseos y se me hizo tenerlo, gracias a Dios, el mes pasado. Gracias a mis amigos Hexen Francis. Es un perfume que no tiene algodón de azúcar, pero yo le siento un algodón de azúcar en su composición. Siento como este dulce de algodón de azúcar. Es un aroma precioso. La piña también se la va a sentir muchísimo en su salida. De hecho, de inicio al fin se le siente la piña. Es como un algodón de azúcar con piñas en almíbar, algo así. Un toque levemente acidito, pero ácido dulce. Como si fueran unas gomitas de limón. Porque tiene lima, pero se sienten como unas gomitas de limón, así. Y con esta piña y este algodón de azúcar, que supongo que se lo está dando la nota de caramelo. Quiero pensar como la nota de caramelo combinada con esta nota de piña y esta lima. Quizás me esté dando estos dejes de algodón de azúcar de mora azul. Así lo siento. Como un algodón de azúcar de mora azul. Huele maravilloso. No tiene la mejor duración en mí, pero la verdad es que es un aroma que se disfruta muchísimo. Que le perdonamos su duración y su estela porque no proyecta mucho. Pero es verdad que es un perfume que se disfruta mucho al usar. O sea, disfrutas mucho el tiempo que lo llevas puesto. Aparte de que está bastante, bastante bien de precio. Ahora, la tienda Mame Shop también me mandó estos dos perfumitos el mes pasado en diciembre. Me mandaron Armani Coat, que también es un perfume que tenía en mi lista de deseos. Es un perfume que conocí gracias a una botellita que compré en Freiche. Y desde ahí me enamoré de Armani Coat de Armani. Este es un aroma donde la flor de azar está bien presente. Muy, muy presente. Es un olor algo cítrico, fresco, pero al mismo tiempo endulzado por la flor de azar. No recuerdo si tiene vainilla. Les voy a leer sus notas. Pero se siente un punto dulce. Un punto dulce, cremosito, pero no sé si sean las flores. Ok, sí tiene vainilla. De notas de salida tiene naranja italiana, jazmín y naranja amarga. De corazón tiene jazmín, flor de azar y jengibre. Y de base tiene miel, vainilla y sándalo. Es un perfume donde sale con una naranja muy cítrica. Una naranja que hasta se siente como la cáscara de la naranja. Así de natural es este aroma. Luego va secando y va saliendo la flor de azar. Así, en todo su esplendor. Es una flor de azar que sale con mucha fuerza, con mucha potencia. Pero ya en su secado final va quedando esta flor de azar endulzada por la vainilla. Se va a convertir como en una flor de azar cremosa. Pero sin irse del todo la nota de naranja. Siempre va a estar presente. Solamente que con el transcurso del tiempo, conforme va secando el aroma, va quedando más tenue esa nota de naranja y va saliendo más la vainilla. Un aroma precioso donde la flor de azar destaca muchísimo. Para mí es la protagonista en esta fragancia. También se le puede sentir un toquecito de jengibre. Porque es como un toquecito algo así especiadito. El jazmín no se lo logro percibir así como tal. Sí, digamos que tiene un toquecito de jazmín. Porque me recuerda a otras fragancias que tengo que llevan esa nota. Como por ejemplo Elisaf. No se parece a Elisaf Le Parfum Intense. Pero el jazmín que tiene Elisaf lo puedo sentir aquí. Pero no es una nota que se distinga mucho. Bueno, que mi nariz pueda distinguir demasiado. Es una nota que está ahí pero muy leve, muy sutil. Para mí predomina más la nota de azar con la vainilla, con la naranja amarga. Y también ese toquecito especiado de jengibre. Pero es un toque especiado muy, muy así sutil también. Nada que sobresalga demasiado. Y la otra fragancia que me mandaron fue Moonlight de Ariana Grande. Esta es una fragancia que ya tenía. Pero tenía muchas ganas de volver a tenerla. Y de verdad que, o sea, estoy tan feliz de otra vez tenerlo en mi colección. Moonlight de Ariana Grande. Es un perfume que tiene nota de ciruela, malvavisco. Y también tiene por ahí una nota de vainilla muy rica. Es un perfume bastante dulce. Un perfume frutal. Se siente un toquecito fresco en la salida. Pero conforme va secando, se va sintiendo más como el malvavisco. Se va sintiendo más este toquecito como esponjocito del malvavisco. Como el azúcar que tienen los malvaviscos. Ese azúcar glas. Así también se siente. Pero sin dejar de lado este punto frutal por la ciruela. Son malvaviscos con ciruela o malvaviscos de ciruela. Muy rica, muy deliciosa. Es una frase que si no te gustan los perfumes gourmand, quizás no te guste. Pero si amas todo lo que tenga que ver con algodón de azúcar, malvavisco, vainilla, postre, pastelito. Te va a encantar. Porque sí, va muy por ese estilo. Muy por esos rumbos. Me pone demasiado feliz volverla a tener. Estos perfumes Armani Code, Cashmere. Y adoro Armani Code, Cashmere. Armani Code y Moonlight de Ariana Grande. Los pueden conseguir en Mame Shop. Les voy a estar dejando también la tienda en la cajita de información. Por si les interesa también adquirir productitos con ellos. No solamente manejan perfumes, también manejan maquillaje. El siguiente aroma lo compré en Ross. Este es Escada Sorbeto Rosso. Este es de edición limitada. Este ya tiene rato que lo compré. Bueno, también lo compré en diciembre. La mayoría de estos perfumes los compré en diciembre. Este de acá también le traía muchas ganas. Me acuerdo que una vez lo probé en Liverpool cuando recién salió este perfume. Lo tenía en Liverpool y yo me enamoré del aroma. Pero se me hizo tan caro que dije no. Yo no pagaría eso por un perfume de Escada que muchas veces no te duran como que todo el día. Entonces lo vi en rosa. Muy buen precio. Y me lo traje. Oigan, me lo traje. Es un perfume precioso. Huele mucho a chicle de sandía. A eso huele. Les voy a leer sus notas. Tiene notas de salida de pera, calone, naranja tangrina y de corazón tiene sandía. Notas acuosas, fresa, manzana, sal de mar, flor de teare, gediona, rosa y de base tiene praliné, almizcle y ámbar. No conozco la nota de gediona, la verdad, mis hermosos. Pero me aparece aquí que es una nota floral. Entonces es como un floral blanco. Pero no le siento estas flores, la verdad. Le siento más esta nota de sandía, las notas acuosas, la pera, la fresa, la manzana. Un toquecito por ahí de almizcle bastante sutil. Para mí es una fragancia que huele mucho a sandía. Una sandía fresca, jugosa. El siguiente perfume me lo mandó Cermat. Este de acá es Caribe Rose. No me acuerdo las notas de este perfume, mis hermosas. Voy a investigar en la página de Cermat para contarles cuáles son las notas por las que se compone esta fragancia. Deme un momentito, no se me vayan. No me tardo ni un segundito. Las notas olfativas de esta fragancia son durazno, manzana, maracuyá. Tiene un corazón de magnolia, rosa y jazmín. Y finalizan con un fondo, bueno, esto lo dicen aquí en la página. Dice que tiene un fondo de sándalo, cedro e infusión de vainilla. Para mí es una fragancia. Tiene maracuyá y a mí la maracuyá no me encantan los perfumes. Esto ya se los había dicho hace mucho en un video. Pero la nota de maracuyá no se la siento tanto, mis hermosas. Le siento más la nota de manzana. Para mí predomina mucho la manzana. Es una manzana muy fresca. Una manzana así como... Ay, huele muy rico. Me recuerda mucho a Chance Eau Tendré de Chanel. Huele muy parecido a ese perfume. También le vas a sentir la nota de jazmín, de durazno. El sándalo no se lo siento. La rosa tampoco. Pudiera estar ahí, pero muy al fondo. La vainilla supongo que es esta nota que le está dando al perfume un poco de dulzor, pero no demasiado. Es una fragancia fresca, frutal. Que siento que es perfecta para el diario. Es perfecta para el día a día. Si estás buscando una fragancia que vaya mucho por la línea de Apple Juice, de Zara, o Chance Eau Tendré de Chanel, o Chance Freiche o de Freiche de Chanel, va mucho por ese estilo, la verdad. Para mí es una fragancia que se siente muy rica. Es una fragancia bastante primaveral y muy veraniega también. No la veo tanto para climas fríos, pero si la quieres usar para todo el año también está bien. Solamente que yo, bueno, personalmente, para mí este tipo de aromas me gustan más para primavera, verano. En Nueva York, muchos me preguntaron de qué. Eve, cuéntanos qué perfumitos te compraste en Nueva York. Solamente me compré estos dos perfumes. No son perfumes, son body sprays de la marca de Lush. Este es el Let the Good Times Roll. Les voy a estar dejando el nombre por aquí porque no sé cómo se pronuncia eso. Este lo compré por recomendación de Martina Divina. He comprado muchos perfumes por recomendación de ella, mis hermosas. Uno de ellos fue este Body Mist de Lush. Que, wow, me impactó el aroma, la duración, la potencia que tiene esto. ¿Por qué compré dos? Porque, una, este aroma ya está descontinuado. Y, dos, el aroma, bueno, este botecito que ven acá, no sé si escuchen. Ah, esperen, acá tengo el micrófono. Es que tengo otro micrófono ahí arriba, pero... No sé si puedan escuchar, pero este está casi vacío porque se nos tiró en la mochila. Cuando andábamos paseando por las calles de Nueva York, no cerramos bien esto, digan. Y cuando ya íbamos para el hotel, se nos tiró todo el perfume. Cuando llegamos al hotel, nos dimos cuenta. De hecho, fue justo antes de llegar al hotel, ya me acordé. Fue justo antes de llegar al hotel que nos dimos cuenta porque olía demasiado. Y yo dije, es que huele demasiado. Es imposible que... Porque yo lo probé aquí en mi muñeca y dije, es imposible que con haberlo puesto en mi muñeca, huela tanto. Sino que Jesús, no sé qué iba a sacar de la mochila. No sé si iba a sacar como una botella de agua o algo así para tomar agua. Pero algo iba a sacar de la mochila y se dio cuenta que este body spray se había tirado casi por completo en la mochila que traíamos para guardar nuestras cosas. Ahí traíamos de que nuestra cartera, nuestros abrigos, también gorros, ya saben, todo eso. Y sí, mis hermosos. Pero bueno, lo importante es que fui corriendo a comprar el repuesto. Que por cierto, me tomó mucho tiempo conseguir un repuesto porque no en todas partes, no en todas las tiendas de Nueva York lo tenían disponible ya que es un descontinuado. Ahora sí que buscamos por cielo, mar y tierra para encontrar una sucursal de Lush que lo tuviera. Fuimos como a dos o tres sucursales y hasta que por fin en una lo pudimos conseguir. Entonces, sí, mis hermosas, este es un perfume, bueno, es un body spray y dale con el perfume, pero bueno, es un body spray precioso. Tienen notas de salida, bueno, no dice que las notas de salida ni corazón ni fondo, dicen las puras notas. Dice que tienen notas de mantequilla, palomitas de maíz, caramelo y canela. Todas esas notas se las vas a sentir en este perfume. Por cierto, ahí ven que le pusimos cinta, bueno, fue por esa razón. Y bueno, vamos a esprayar este porque es el que he estado usando, el que ya casi no le queda mucho. Es un perfume, otra vez dije perfume, es un aroma precioso. Huele como a cuando estás, no sé si esto también lo dijo Martina, pero creo que también lo dijo Martina, a cuando estás horneando galletas, a eso huele. O cuando estás horneando un pastel, ese aroma de vainilla, de pastelito de vainilla que se sale del horno, el olorcito así como algo también tostadito, a eso huele, mis hermosas. Es un aroma precioso, no sé cómo Lush logró ese aroma tan real a como cuando estás horneando un postre dulce de vainilla o unas galletitas, a eso me recuerda muchísimo. También huele mucho a palomitas de maíz, estas palomitas de maíz que tiene, bueno, la nota de palomitas de maíz que tiene esta fragancia, me encanta, me encanta, porque sí se las vas a sentir, no van a ser demasiado artificiales, van a ser unas palomitas de maíz acarameladas y con mucha mantequilla también. Pero no es una mantequilla así como tipo mantequilla y mantequilla salada, no. Es una mantequilla más que le da a la fragancia un toquecito, algo cremosito. También tiene este toque cremoso por la mantequilla, pero es un cremoso dulce, no es un cremoso salado, no. No se me asusten con la nota de mantequilla, les recomiendo un montón que si tienen la posibilidad de probarlo, lo prueben, es un aroma que no pueden dejar ir si les encantan los aromas a pastel. Es muy dulce, empalagoso, sí, así que no lo compren a ciegas, si pueden probarlo primero antes, que mucho mejor, porque es muy empalagoso, mis hermosas. Pero ustedes saben que yo amo los perfumes dulces, empalagosos con olor a postre, a mantecada, me encantan. Y esto es toda mi línea, toda mi línea, mi mero mole. Por último, con mi prima me compré estos Body Mist, a ver, se los muestro. Son de Victoria's Secret, dos son de Victoria's Secret. Bueno, compré esta crema, la Pure Seduction de la colección Crystal, Pure Seduction, como se diga, de Victoria's Secret. Estos los pueden conseguir con mi prima, les voy a estar dejando su Instagram en la cajita de información. Y también le compré Basic Vanilla de Pink, de la línea de Pink de Victoria's Secret. Y, ¿qué otro compré? Ah, la cremita hidratante de Basic Vanilla también. Y Berry Waffle Cone de Badamori Works. ¿Qué pienso de Pure Seduction, Pure Seduction Crystal? He escuchado maravillas, yo escuché maravillas antes de comprarlo de esta fragancia, de este Body Mist, de Victoria's Secret. Me recuerda un montón a los borradores que tenían este olor a fresa. No sé si recordarán estos borradores que les voy a estar dejando por la pantallita. Ya les había dicho, ya les había dicho antes, ya les había dicho. Ya les había dicho antes que el perfume Mook Halat de, ¿cómo se llama? De Montal, olía a estos borradores. Ya se los había dicho. Va mucho por la línea de Mook Halat de Montal. No puedo pronunciar el aroma de ese perfume. Pero va mucho por esa línea. También este perfume acá me recuerda a esos borradores, al igual que ese perfume de Montal. No se parecen los dos. No es que el de Montal se parezca a este de Victoria's Secret, pero es verdad que los dos tienen estos dejes a esos borradores que tenían estos aromas afrutados o estos aromas de fresa a eso. Me encanta. Es un aroma muy rico, es un aroma bien frutal. Un aroma que hasta cierto punto se siente algo fresco. Sale como que bastante fresco con aroma a champú. Pero luego cuando va secando va saliendo este olorcito a fresa. A eso huele, a unas fresas dulces. Y pues también me compré la crema para combinarlo con el Body Mist y que me durara más tiempo. Y también compré este que es el Basic Vanilla y este huele a vainilla, pero no dice aquí, pero le siento un toque a coco. Pero es como un coco cremoso. Es como un coco cremoso. Dice que tiene malo disco tostado y que tiene chai cálido. Té de chai cálido. Para mí, mis hermosas, esto es vainilla y coco. Es lo que yo puedo sentir en este aroma. Es un aroma muy rico. Sí huele como a un frosting, como a una crema batida de vainilla. Pero con este puntito de coco. Quizás he escuchado a personitas decir que solamente lo sienten como un aroma a vainilla y ya está. No he escuchado que digan que huele a coco, pero yo le siento esa nota de coco. No sé por qué. Pero bueno, cada quien percibe los aromas de manera diferente. Y quizás tú lo tengas y solamente sientas como un malvavisco de vainilla y ya está. Pero yo sí le siento por ahí una notita de coco. Me pedí un repuesto del Berry Waffle Cone, que es un aroma que me encanta. Me fascina. Huele a un cono tostado con nieve de vainilla y frutos del bosque. A eso huele. Y sí, eso es todo. Sí, es todo, ¿verdad? Creo que sí, mis hermosas. Ok, sí. Esos son todos los perfumitos. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero no haberme extendido demasiado. Ya veo acá que tengo como una hora hablando y gana. Pero bueno, mis hermosas, muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Gracias a aquellas que me tienen la paciencia del mundo de escucharme hablar y hablar y hablar sobre aromas y perfumes. Ustedes saben que pues esto me apasiona muchísimo y por eso lo hago. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tenerme mucha paciencia de hablar de este tema que tanto me encanta. Y que de verdad espero que a ustedes también les guste. Pero bueno, eso es todo. No se les olvide dejarme en los comentarios de aquí abajito qué aromas me recomiendan probar. Me encantan sus recomendaciones. Me encanta leerlas. Aunque a veces no me dé tiempo de contestarles a todas, pero siempre las estoy leyendo, mis hermosas. Y bueno, nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumos, en un próximo video. Que tengan muy, muy bonito día, noche o dependiendo en qué momento del día estés viendo este video. Te beso todas las cosas bonitas del mundo y de la vida. Te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Si Dios te quiere. Bye. Bye.